Se equivoca en salida Alianza, cuidado con ese remate de lejos, así no dice Heredia al momento de salir a su defensa, a Liberti casi la primera que se le presenta a Galvez. Así es, el hecho de que jueguen con dos puntas a Liberti, más experimentado de Velázquez, hace que la línea de atrás de la alianza tenga más cautela, y la cautela fue que se demoraron en salir, por eso el reclamo de Heredia. Por izquierda, a Liberti, levantó a Liberti. Y fue con mucha calidad, porque él quiere empujarla a ese lado, y sale rápido Heredia, tiene que cambiar el segundo tiempo, hay idas y vueltas, esta es la de Liberti, el otro se metía ahí en el vértice de los dos palos, el viento ayuda, tiene que cambiar. Medina, el buen toque, Velázquez es el segundo, Velázquez que viene, a Liberti que espera, a Liberti, a Liberti, a Liberti, a Liberti y gol, gol. ¡Sin montaño! ¡Aparecieron los delanteros en el Galvez! ¡Ellos reposición adelantada! Fue la tercera y la vencida en donde estuvo Claudio Velázquez, la posibilidad para habilitar a Liberti, Roberto Titín Drago los ganan a Galvez, dos por uno. La espalda de la alianza quedó descubierta, la espalda de la defensa, una buena contra, rápida, inteligente lo de Velázquez, ahí miró, controla la pelota, pese a que pareciera que se le va. Ahora, a Liberti viene rápido, seguido de Donaire, pero se sobrepara para poder darle un buen toque técnico, un buen gesto técnico, porque si no se hubiera llenado de pelota, quiere decir que la pelota hubiera chocado en la canilla. Un buen ejemplo visual, práctico de una contra. Los dos equipos se estaban arriesgando, el partido estaba de ida y vuelta. Ahora... Cuando vemos el segundo. Ese pasito cortito, chiquito, es muy importante de apreciarlo. Acá parece que se le...